Capítulo 28 La lluvia golpeaba toda la noche el docel sobre la tumba abierta de Freddie Lawrence en Chicago. El trueno retumba en la dolorida cabeza de Will Graham mientras avanza zigzagueando desde una mesa hasta la cama, bajo cuya almohada se oculta el sueño. La vieja casa situada más arriba de St. Charles, azotada por el viento, repite su largo ulular por encima del tableteo de la lluvia contra las ventanas y el rugir de los truenos. La escalera cruja en la oscuridad. El señor Dollarhead comienza a bajar. Cada uno de sus pasos, acompañado por el susurro de su kimono y en sus ojos de la inconfundible marca de un reciente despertar. Tiene el pelo mojado y prolijamente peinado. Se ha cepillado a las uñas. Se mueve lenta y suavemente, transportando su concentración como una taza llena. La película está junto al proyector. Dos temas. Otros rollos están apilados en el cesto de papeles para ser quemados. Quedan dos, elegidas entre las docenas de películas familiares que ha copiado en el laboratorio y llevado luego de su casa para mirarlas. Instalado confortablemente en su asiento del respaldo reclinable con una bandeja con queso y fruta, Dollarhead se dispone a disfrutar de la sesión. Las imágenes de la primera película reproducen un picnic familiar realizado el fin de semana correspondiente al 4 de julio. Una linda familia. Tres chicos. El padre de cuello ancho metiendo los dedos en el frasco de pickles. La madre. La mejor toma de ellas es durante el partido de softball con los hijos de los vecinos. Dura solo 15 segundos. Esta parada es la segunda base, frente al lanzador y junto a la marca, con los pies separados, lista para salir en cualquier dirección. Sus pechos balanceándose bajo el suéter al inclinar su cuerpo hacia adelante. Una molesta interrupción al revolvear a un niño en su bate. Otra vez la mujer, retorciendo para tocar la base. Apoya un pie sobre el almohadón que utilizan como base y se va moviendo la cadera, tensionando el músculo del muslo de una pierna atrabada. Una y otra vez, Dollarhead observa las tomas de la mujer. Pies en la base, la pelvis ladeada, los músculos de los muslos tensos bajo los pantalones cortos. Fija la última toma. La mujer y sus niños. Están sucios y cansados. Se abraza y un perro mueve la cola entre sus piernas. El terrible estampido de un trueno hace sonar las copas de cristal en la vitrina de su abuela. Dollarhead agarra una pera. La segunda película está dividida en varias partes. El título, La casa nueva, está escrito con monedas en una caja de cartón junto a una alcancía rota. Comienza con una nueva toma del padre arrancando el cartel clavado en el jardín con la leyenda en venta. Lo levanta y enfrenta a la cámara con una tímida sonrisa. Los bolsillos de su pantalón están vueltos hacia afuera. Una larga y temblorosa toma de la madre y los tres niños en la escalinata del frente. Es una linda casa. Un corte para mostrar la piscina. Un chico pequeño y con el pelo pegoteado por el agua se acerca al trampolín, dejando las baldosas de sus huellas y de sus pies mojados. Se ven unas cuantas cabezas en la superficie del agua. Un perro pequeño anada y asala niña, con las orejas echadas hacia atrás, el mentón levantado y mostrando el blanco de sus ojos. La madre está en el agua, sujetándose a la escalerilla y mirando hacia la cámara. Su pelo negro ondulante tiene lustre del cuero y su busto brillante y mojado asoma sobre su traje de baño, mientras las piernas que aparecen onduladas bajo la superficie se mueven como tijeras. Es de noche. Una toma con mala exposición sacada del otro lado de la piscina hacia la casa iluminada y las luces reflejándose en el agua. El interior de la casa y la algarabía familiar. Cajas por todos lados y restos del material de embalaje. Un viejo baúl que todavía no ha sido guardado en el altillo. Una niña pequeña se aprueba los vestidos de su abuela. Se ha colocado un gran sombrero de fiesta. El padre está en el sofá. Parece un poco achispado. Ahora debe de sujetar él la cámara. No se mantiene muy firme. La madre está junto al espejo con el sombrero. Los chicos se agrupan junto a ella. Los varones ríen y toronean del viejo vestido. La niña observa cuidadosamente a su madre como si estuviera estudiándose a ella misma en un futuro. Un primer plano. La madre se da vuelta y asume una pose para la cámara, sonriendo y apoyando una mano en la nuca. Es muy bonita. Un camafeo adorno a su cuello. Dollarhead fija la imagen. Hace retroceder la película. Una y otra vez. La mujer se da vuelta y sonríe. Dollarhead toma distraídamente la película del partido de softball y la tira al canasto de papeles. Saca el rollo del proyector y mira la etiqueta del getaway y pegada a la caja Bob Sherman Star Root 7, casilla de correo 603, Tulsa, Oklahoma. Fácil de llegar además. Dollarhead sostiene la película en la palma de su mano y la cubre con otra letra, como si fuera un pequeño ser viviente que pudiera tratar de escapar. Le parece que salta dentro de sus manos como si fuera un grillo. Recuerda la agitación y el apuro en la casa de los Leeds cuando se encendieron las luces. Tuvo que dar cuenta al señor Leeds antes de encender las luces para filmar. Desea una progresión más lenta para esta vez. Sería maravilloso poder deslizarse entre la pareja dormida mientras la cámara funciona y estar apretados durante un rato. Luego podría atacar en la oscuridad y sentarse entre ellos gozando alegremente. Podría hacerlo con una película infrarroja y él sabe dónde conseguirla. El proyector sigue funcionando. Dollarhead permanece sentado, sin soltar la película. Mientras otras imágenes aparecen ante su vista en la pantalla iluminada, estremeciéndose con el prolongado lular del viento. No he nido en él ningún sentimiento de venganza, sino amor y pensamientos de la gloria venidera. Corazones que se debilitan y laten rápidamente como pisadas que huyen en medio del silencio. El rampante. El rampante lleno de amor. Los Sherman brindándose a él. No piensa para nada en el pasado, solo en la gloria venidera. No piensa en la casa de su madre. En realidad, los recuerdos conscientes de esa época son increíblemente pocos y vagos. En un momento dado, cuando tenía 20 años, los recuerdos de la casa de su madre se borraron de la memoria de Dollarhead, dejando solamente un rastro huidizo en su mente. Sabía que había vivido allí solo un mes. No recordaba que lo habían echado, cuando tenía 9 años por ahorcar al gato de Victoria. Una de las pocas imágenes que retenía era de la casa iluminada, vista desde la calle en un atardecer de invierno, cuando pasaba frente a ella volviendo de la escuela elementar Potter Gerard, hacia la casa donde se alojaba, a un kilómetro de distancia. Recordaba el olor de la biblioteca de los Bogues, parecido al de un piano que recién se abre, cuando su madre lo recibió allí para entregarle unos regalos para las vacaciones. No recordaba las caras pegadas a las ventanas del primer piso al alejarse por la vereda helada con los prácticos obsequios bajo el brazo, tan detestables como si fueran carbones ardientes, apurándose en volver a su casa, a un lugar donde su cabeza era muy diferente. A los 11 años de su vida, de ficción era activa e intensa, y cuando la presión de su amor era demasiado grande la descargaba. Asesinaba a los animales domésticos cuidadosamente, contemplando fríamente las consecuencias. Eran tan mansos que resultaba muy fácil hacerlo. Las autoridades nunca lo relacionaron con las pequeñas manchas de sangre en los sucios pisos de los garajes. A los 42 años no lo recordaba, ni pensaba jamás en las personas que vivían en la casa materna. Su madre, sus medios de hermana y su medio hermano. A veces los veía cuando dormía, en los brillantes fragmentos de un afiebrado sueño, deformados y altos, caras y cuerpos con colores brillantes como los de un papagayo, adoptando la postura de un amantis. Cuando decía recordar, cosa que difícilmente ocurría, tenía numerosas reminiscencias agradables, relacionadas con el servicio militar. Sorprendido a los 17 años cuando intentaba entrar por la ventana a la casa de una mujer con un propósito nunca aclarado, se le brindó la opción entre alistarse en el ejército o afrontar cargos criminales. Eligió al ejército. Luego de recibir el entrenamiento básico, fue enviado a una escuela especializada en operaciones de revelado y de ahí trasladado a San Antonio, donde trabajó con películas de entretenimiento médico en el Hospital Militar de Brook. Los cirujanos del hospital se interesaron por él y decidieron mejorar el aspecto de su cara. Realizaron una plástica seta en su nariz, utilizando cartílagos de la oreja para alargar el tabique, y le rectificaron el labio por medio de un interesante método de A.B., que atrajo un gran número de médicos en el anfiteatro del quirófano. Los cirujanos estaban orgullosos por el resultado obtenido. Dollar Hyde rechazó el espejo y miró por la ventana hacia el exterior. El fichero de la filmoteca indicaba que Dollar Hyde sacaba muchas películas, casi todas relacionadas con traumas, y que las devolvía el día siguiente. Se alistó nuevamente en 1958, y en su segundo enganche descubrió Hong Kong, establecido en Seúl, Corea, revelando películas tomadas por los pequeños aviones de reconocimiento que el ejército enviaba a fines de 1950, más allá del paralelo 38. Tuvo oportunidad de ir dos veces a Hong Kong durante sus licencias. Hong Kong y Kowloon podrían satisfacer cualquier necesidad en 1959. La señora Dollar Hyde salió del sanatorio en 1961, gozando de una indefinida paz atribuida a las dosis de Toranzina. Dollar Hyde solicitó y obtuvo una licencia, dos meses antes de la fecha en que debían darle la baja definitiva, y regresó a su casa para cuidar a su abuela. Fue un periodo curiosamente pacífico para él también. Gracias a su nuevo trabajo en Gateway, Dollar Hyde podía pagar a una mujer para que se quedara con su abuela durante el día. Por las noches se sentaban juntos en el living sin hablar. El tic-tac del reloj y sus campanadas eran los únicos sonidos que quebraban el silencio. Vio a su madre en una oportunidad, durante el entierro de su abuela. La miró atravesándola con la mirada, fijándola más allá de ella, con sus ojos amarillos tan parecidos a los de su mamá. Lo mismo podría haber sido una desconocida. Su aspecto sorprendió a su madre. Tenía el pecho ancho y una figura delgada. Su misma tez y un bigote prolijo que sospechó era el resultado de un trasplante de pelo de la cabeza. Lo llamó por teléfono la semana siguiente y oyó como él colgaba lentamente el auricular. Durante los nueve años subsiguientes a la muerte de su abuela, Dollar Hyde permaneció tranquilo, sin molestar a nadie. Su frente estaba tersa como una semilla. Sabía que estaba esperando, pero no sabía que esperaba. Un pequeño acontecimiento, como puede ocurrirle a cualquiera, le indicó a la semilla plantada en su mente que ya era tiempo. Parado junto a una ventana que daba al norte, examinando una película, se dio cuenta de que sus manos estaban empezando a envejecer. Era como si las viera por primera vez. Al tomar la película, y gracias a la intensa luz del norte, advirtió que la piel que cubría sus huesos y tendones se había aflojado, y que sus manos estaban marcadas por estrellas que formaban unos rombos tan pequeños como las escamas de una lagartija. Un intenso olor a repollo y tomates guisados lo inundó al darle vuelta abajo a la luz. Se estremeció a pesar de que hacía calor en el cuarto. Era tarde. Trabajó más que nunca. Un espejo de cuerpo entero colgaba en la pared del gimnasio de Dollar Hyde instalado en un altillo, junto a las barras y al banco con pesas. Era el único espejo del cuerpo entero en toda la casa, y en él podía admirar sin problema su cuerpo, ya que siempre trabajaba con una máscara. Se examinó detenidamente mientras ejercitaba su musculatura, a pesar de su desarrollo muscular, pero no estaba satisfecho. El curso de esa semana tropezó con la altupintura de Blake. Lo impactó instantáneamente. La vio en una fotografía grande y a todo color en la revista Time, ilustrando un artículo sobre una exposición retrospectiva de Blake en la Galería Tate en Londres. El Museo de Brooklyn había contribuido con el Gran Dragón Rojo y la Mujer Revestida del Sol a la exposición londinense. El crítico del Time decía, pocas imágenes demoníacas del arte occidental irradian una carga tan angustiosa de energía sexual. Dollar Hyde no necesitaba leer el texto para darse cuenta. No se separó de la imagen en varios días y, entrada la noche, la fotografiaba y agrandaba en el cuarto oscuro. La mayor parte del tiempo estaba muy agitado. Colocó una de las fotografías junto al espejo en el cuarto de gimnasia y la miraba fijamente mientras ejercitaba sus músculos. Lograba dormir solamente después de haber trabajado hasta quedar exhausto y de mirar las películas médicas que le brindaban alivio. A los nueve años había comprendido que estaba esencialmente solo y que siempre lo estaría. Una conclusión más lógica de alcanzar a los cuarenta. Ahora, a los cuarenta años, había subyugado por una vida de fantasía con un brillo, frescura y vivicidad propios de la niñez, lo que le condujo a un paso más adelante de la soledad. En una época en que otros hombres por primera vez ven y temen su aislamiento, a Dollar Hyde le entró perfectamente comprensible el suyo. Estaba solo porque era único. Con el fervor de la conversión, advirtió que si se empeñaba en ello, si cumplía con las verdaderas necesidades que había sofocado durante tanto tiempo, cultivándolas como las fuentes de inspiración que eran en realidad, podría transformarse. En el cuarto no se podría apreciar la cara del dragón, pero a medida que pasaba el tiempo, Dollar Hyde llegó a saber cómo era. Mientras contemplaba las películas de medicina en el living, sus músculos abultados luego de levantar pesas abrían bien grande la boca para colocarse los dientes de su abuela. No alcanzaban bien en sus encías deformadas y al poco rato se le acalambraban las mandíbulas. Se ejercitaba en ratos perdidos, mordiendo un duro pedazo de goma hasta que los músculos de sus mejillas sobresalieron como un par de avellanas. En el otoño de 1979, Francis Dollar Hyde retiró parte de sus abundantes ahorros y se tomó una licencia de tres meses en Gateway. Fue a Hong Kong y llevó los dientes de su abuela. Cuando volvió, la pelirroja a Eileen y sus otros compañeros de trabajo estuvieron de acuerdo en afirmar que las vacaciones le habían sentado muy bien. Estaba tranquilo. Casi ni se dieron cuenta de que nunca utilizaba el vestuario de los empleados ni se duchaba. En realidad, casi nunca lo habían visto antes. Los dientes de su abuela estaban nuevamente colocados dentro del vaso, junto a la cama de ella. Los nuevos de él estaban guardados bajo la llava en su escritorio del primer piso. Si Eileen lo hubiera visto parado frente al espejo, con los dientes colocados y el nuevo tatuaje brillando por la fuerte luz del gimnasio, habría gritado una sola vez. Dollar Hyde sentía que disponía de tiempo. No necesitaba apurarse. Tenía la eternidad por delante. Transcurrieron cinco meses hasta que eligió a los Jacobi. Los Jacobi fueron los primeros que lo ayudaron. Los primeros en elevarlo hacia la gloria de su transformación. Los Jacobi eran mejor que cualquier otra cosa que había conocido. Hasta los Leeds. Y al aumentar su fuerza y su gloria, lo esperaban los Sherman y la intimidad de los infrarrojos. Muy prometedor. Capítulo 29 Francis Dollar Hyde tuvo que abandonar su territorio en el taller de revelado de Gateway para buscar lo que precisaba. Dollar Hyde era el jefe de producción de la sección más importante de Gateway, la del revelado de películas familiares. Pero existían otros cuatro más. Las retracciones en 1970 incidieron considerablemente en la filmación de películas familiares. Y el sistema de la videograbación era una competencia en constante aumento. Gateway tuvo que diversificarse. La compañía agregó secciones que transferían las películas del videotape, imprimían mapas de reconocimiento aéreo y ofrecían servicios de aduana a productos de películas comerciales del pequeño formato. En 1979, Gateway recibió un regalo del cielo. La compañía firmó un contrato junto con el Departamento de Defensa y el Departamento de Energía para perfeccionar y probar nuevas demulsiones para fotografiar con infrarrojos. El Departamento de Defensa quería películas sensibles de infrarrojas para sus estudios de almacenamiento de calor. Defensa las precisaba para reconocimientos nocturnos. Gateway compró, a fines de 1979, una pequeña compañía vecina, la Química Bader, e instaló allí el proyecto. Dollarhide caminó hasta Bader durante la hora del almuerzo, bajo un límpido cielo azul, evitando cuidadosamente los charcos de agua en el asfalto que reflejaban su imagen. La muerte de Lanz lo había dejado de muy buen humor. Parecía que en Bader todos habían salido a almorzar. Encontró la puerta que buscaba al final de un laberinto de pasillos. El cartel decía, materiales sensibles infrarrojo en uso, no encender la luz, no fumar, prohibidas las bebidas calientes. La luz roja estaba encendida sobre el cartel. Dollarhide oprimió un botón y al cabo de un momento la luz se puso verde. Entró a la pequeña antesala y golpeó la puerta interior. —¡Adelante! —respondió una voz de mujer. —¡Un ambiente fresco y oscuridad total! Ruido a agua que corre en el conocido olor del producto utilizado para revelados. Un dejo de perfume, además. —Soy Francis Dollarhide. Vine por el secador. —Oh, bien, discúlpeme. Tengo la boca llena. Estaba terminando de almorzar. Oí el ruido de papeles destrujados y arrojados de un cesto. —En realidad, Ferguson quería el secador —dijo la voz en la oscuridad. —Está de vacaciones, pero no sé dónde encontrarlo. ¿Tiene uno en Ketuei? —Tengo dos. Uno es más grande. Él no dijo cuánto espacio tenía. Dollarhide había leído semanas antes de un memorando sobre el secador. —Se lo mostraré si no le importa esperar un momento. —No hay problema. Apoyé su espalda contra la puerta. Su voz adquirió un tono similar al de un guía. De tres pasos hacia adelante, hasta sentir la baldosa bajo sus pies, y encontrará un banquito a su izquierda. —Lo encontró. Estaba más cerca de ella ahora. Podía oír el crujido de su guardapolvo. —Gracias por venir —dijo la mujer, con voz clara y un dejo metálico. —Usted es el jefe de la sección de revelado en el edificio grande, ¿verdad? —Así es. —¿El mismo señor D? ¿Que se enfurece cuando se archivan mal las solicitudes? —El mismísimo. —Yo soy Reba McLean. Espero que no haya nada mal aquí. —Ya no es asunto mío. Yo solo planeé la construcción del cuarto oscuro cuando compramos de este lugar. Hace más de seis meses que no vengo. Un larguísimo discurso para él, pero mucho más fácil en la oscuridad. —Un minuto más y encendré la luz. ¿Necesita medir? —Tengo con qué hacerlo. A Dollar Hall le resultaba bastante agradable conversar con esta mujer en la oscuridad. Oí el ruido de una cartera que se abría y el clic en una polvera. Sintió pena cuando sonó el despertador. —Listo. Guardaré el material en el agujero negro —dijo ella. Sintió una ráfaga de aire fresco. Oyó que se cerraba la puerta de un armario provisto de burletes de goma y el silbido de una cerradura al vacío. Un soplo de aire y una estela perfumada le rozó al pasar ella. Dollar Hall apoyó el nudillo del dedo bajo su nariz, resumió su expresión pensativa y esperó a que se encendiera la luz. El cuarto se iluminó. Ella estaba parada junto a la puerta sonriendo en una dirección próxima hacia donde él estaba. Sus ojos se movían inquietos bajo sus párpados cerrados. Vio el bastón blanco apoyado en un rincón. Se agitó la mano de la cara y sonrió. —¿Podría comer una ciruela? —preguntó él. Había varias en el mostrador sobre el cual ella había estado sentada. —Por supuesto, son muy ricas. Reba McLean tenía alrededor de treinta años y una cara de campesina enmarcada por finos rasgos y firme determinación. En el puente de la nariz tenía una pequeña cicatriz de forma de estrella. Su pelo era una mezcla de trigo y oro colado, peinada en un estilo paje y un poco pasado de moda. Y la cara y las manos estaban salpicadas por pecas del sol. Contra las baldosas y el acero inoxidable del cuarto oscuro, su silueta tenía un resplandor de otoño. Dollar Hyde podía observarla a su gusto y antojo. Su mirada podía pasearse tan libremente como el aire. Ella no tenía posibilidad de detener sus ojos. Dollar Hyde sentía a menudo manchones calientes y orticantes en su piel cuando hablaba con una mujer. Se movía por donde quisiera que pensara que la mujer lo miraba. Aun cuando ella apartaba la vista, sospechaba que veía su reflejo. Siempre estaba atento a las superficies reflejantes que se cuidaba de evitarla. Su piel estaba fría en ese momento, la de ella cubierta de pecas con gotitas de transpiración en el cuello y la parte inferior de sus muñecas. Le mostraré el cuarto donde quiera instalarlo, dijo Reba. Allí podemos medirlo. Quiero pedirle un favor, dijo Dollar Hyde cuando terminaron. Diga. Necesito película infrarroja para filmar. Película cálida, sensible, alrededor de los mil nanómetros. Tendré que conservarla en el congelador y guardarla nuevamente en la nevera después de usarla. Lo sé. Si me pudiera dar una idea de las condiciones, tal vez yo... Tomas a dos metros y medio, con un par de filtros Ratten. Sobre las luces. Sonaba demasiado un mecanismo de vigilancia. En el zoológico, aclaró. En el mundo de la oscuridad, quieren fotografiar los animales nocturnos. Deben ser realmente asustadistas si no pueden usar la película comercial. Ajá. Estoy segura de que podemos suministrárselo, pero hay un detalle. Usted sabe que mucho material que utilizamos aquí está bajo el contrato de... doble D. Va a tener que firmar si quiere sacar algo. Correcto. ¿Cuándo lo necesita? Alrededor del 20, pero no más tarde. No necesito decirle que cuanto es buistante sensible. Es más, hay que tener mucho cuidado al manipularla. Tiene que trabajar con enfriadores, hielo seco y demás. A las cuarto de la tarde proyectarán unas muestras. Tal vez le interese verlas. Podrá elegir una emulsión más inocua que sirva para lo que usted quiere. Vendrá luego. Rafa McLean contó a las ciruelas después de que Dollar Head se fue. Se había llevado una. Qué hombre raro era el señor Dollar Head. Su voz no había reflejado ninguna extraña pausa de simpatía y preocupación cuando encendió las luces. Tal vez ya sabía que era ciega. O mejor aún, no le importaba un comino. Eso sí que era agradable. Capítulo 30 En Chicago se realizaba el entierro de Freddy Lowndes. El National Tattler pagó por la complicada ceremonia, apurando los arreglos para que pudiera realizarse el jueves, al día siguiente de la muerte de Lowndes. Así las fotografías estarían listas para la edición que publicaría el Tattler esa misma noche. La ceremonia en la capilla fue larga, y larga también la del cementerio. Un sacerdote pronunció un interminable penegrínico. Graham luchaba contra las consecuencias de su borrachera y trataba de estudiar al público. El coro contado, parado junto a la tumba, hizo honor al dinero que habían cobrado, acompañado por el zumbido de las cámaras motorizadas de los fotógrafos del Tattler. Estaban presentes dos equipos de televisión con cámaras fijas, y algunas otras portátiles. Fotógrafos policiales, provistos de credenciales de periodistas que sacaban fotos de la gente. Graham reconoció a varios agentes de la sección homicidios de Chicago vestidos de civil. Sus caras eran las únicas que tenían algún significado para él. Y estaba Wendy, de Wendy City, la amiga de Lance, sentada junto al docelete, cerca del féretro. A Graham le costó reconocerla. Su peluca rubia había estado sujeta en la nuca con un rodete, y lucía un traje de sastre negro. Se puso de pie cuando cantaron el último himno. Dio unos pasos hacia adelante, algo titubeante. Se arrodilló y apoyó su cabeza contra el ataúd, abrazando la corona de crisantemos mientras centellaban las luces de los fotógrafos. El público hizo un poco de ruido al avanzar sobre el pasillo mullido hacia las puertas del cementerio. Graham caminaba junto a Wendy, un numeroso grupo que no había sido invitado a los observaba del otro lado de los barrotes de la reja del hierro. —¿Está bien? —preguntó Graham. Se detuvieron junto a unas tumbas. Sus ojos estaban secos y su mirada era serena. —Mejor que usted —contestó. —Se emborrachó, ¿verdad? —Así es. ¿Tiene alguien que la vigile? —La comisaría envió a unas personas. En el club están vestidos de civil. Hay mucho movimiento ahora. Más tipos raros de lo usual. —Siento mucho lo ocurrido. Usted... Me pareció que se portó admirablemente bien en el hospital. Sentí verdadera admiración por usted. Ella sintió. Freddy era un buen amigo. No debería haber tenido ese final tan horrible. Gracias por dejarme entrar al cuarto. Miro a lo lejos, pestañeando, pensándolo, como si una gruesa capa de sombra que cubría en sus párpados fuera pesada como el polvo de una roca. Levantó su vista hacia Graham. —Oiga, el Tadler me ha dado dinero. Lo suponía, ¿verdad? Por una entrevista y por mi actuación junto a la tumba. No creo que a Freddy le hubiera importado. Se habría enojado muchísimo si no lo hubiera hecho. Es lo que pensé. Son unos truanes. Pero pagan. Trataron de hacerme decir que yo pensaba que usted había planeado intencionalmente todo esto al pararse con la mano sobre el hombro de Freddy para que le tomasen esa foto. Pero yo no lo dije. Si lo publican es pura mentira. Graham guardó silencio mientras de ella lo escrutaba con su mirada. Tal vez usted no lo quería, pero si pensaba que iba a pasar lo que pasó, no habría perdido la oportunidad de encararle un balazo al duende de Intudo, ¿verdad? Así es, Wendy. Así es, Wendy. Habría estado acechándolo. ¿Tiene alguna pista? Todo lo que sé es lo que dice esta gente. No muy buena. Unas cuantas cosas en el laboratorio que estamos estudiando. Fue un trabajo limpio y tuvo suerte. ¿Usted la tiene? ¿Qué cosa? ¿Suerte? A veces sí y a veces no. Freddy nunca tuvo suerte. Me dijo que después de esto iba a trabajar limpiamente, con grandes negocios por todas partes. Posiblemente lo hubiera hecho. Bueno, Graham. Si alguna vez... Bueno, usted sabe. Si alguna vez tiene ganas de tomar una copa, yo puedo ofrecérsela. Gracias. Pero no se emborrache por las calles. Pierda cuidado. Dos policías le abrieron camino a Wendy entre el grupo de curiosos agolpados fuera de la puerta. Uno de los mirones tenía una camiseta en la que estaba impreso. El duende de Intudo es el show de una noche. Cuando Wendy pasó, dejó escapar a un silbido. La mujer que estaba parada al lado de él le dio una cachetada. Un policía fornido se introdujo en el 280 ZTX junto a Wendy y se perdieron en el tráfico. Otro policía lo seguía en un auto sin identificación. Un olor a cohete quemado impregnaba la atmósfera de Chicago esa calurosa tarde. Graham se sentía solo. ¿Y sabía por qué? Los entierros a menudo nos dan ganas de hacer el amor. Una forma de desquitarse de la muerte. El viento sacudía los tallos secos de una corona mortuaria junto a sus pies. Durante un segundo recordó el ruido de las palmeras agitadas por el viento del mar. Tenía muchas ganas de volver a su hogar. Y sabía que no lo haría. Que no podía hacerlo. Hasta que muriera el dragón. Capítulo 31 La sala de proyecciones de la química Vider era pequeña. Cabían cinco filas de sillas plegables con un pasillo intermedio. Dollar Hyde llegó tarde. Se quedó parado atrás con los brazos cruzados, mientras proyectaban tarjetas grises, tarjetas de color y cubos iluminados de diferentes tomas, filmados con una variedad de emulsiones infrarrojas. Su presencia perturbó a Dandridge, el joven que estaba a cargo. Dollar Hyde poseía cierto aire de autoridad. Era el reconocido experto del cuarto oscuro de la compañía vecina y tenía fama de perfeccionista. Dandridge no lo había consultado desde hace varios meses. De resultas a una mezquina rivalidad asusitada cuando Gateway compró la química Vider. Reba, descríbenos los detalles del revelado de la copia 8, dijo Dandridge. Reba McLean estaba sentada en la fila al final, con un anotador de sus faldas. Sus dedos se movían sobre la pizarrita mientras relataba con voz clara los pasos del revelado. Reactivos, temperatura y tiempo, y técnicas de almacenaje anterior y posterior a la filmación. Las películas sensibles de infrarrojas deben ser manipuladas en una oscuridad total. Ella había realizado todo el trabajo en el cuarto oscuro, manteniendo el orden en las diversas muestras por medio del tacto y llevando un registro en la penumbra. Era fácil comprender lo valiosa que era para Vider. La proyección se prolongó durante un buen rato. Reba McLean permaneció en su asiento mientras los demás salían. Dollar Hyde se le acercó cuidadosamente. Le habló desde cierta distancia, cuando quedaban todavía algunos en el cuarto. No quería que ella se sintiera observada. Pensé que no había podido venir, dijo Reba. Tuve problemas con una máquina y por eso me demoré. Las luces estaban encendidas. Parado junto a ella, pude apreciar el brillo de su cuero cabelludo en la raya que dividía su peinado. ¿Puedo ver la muestra de Mil C? Sí. Dijeron que quedó muy bien. Es mucho más fácil de manejar que la serie 1200. ¿Le parece que servirá? Estoy seguro. Reba tenía su cartera y un impermeable liviano. Dollar Hyde retrocedió cuando ella salió al pasillo a buscar su bastón. No parecería esperar que la ayudaran, y él tampoco se ofreció a hacerlo. Dandrish asomó la cabeza nuevamente en el cuarto. Reba, querida. Marcia tuvo que salir volando. ¿Podrás arreglar de las? Gracias, Dani. No será ningún problema. Contestó, mientras ligeras manchas de rubor tenía en sus mejillas. Te dejaría en tu casa, querida, pero ya estoy retrasado. Oiga, señor Dollar Hyde, si no fuera demasiada molestia, tal vez usted podría... Dani, todo lo que tenga que hacer es tomar el omnibus. Respondió, conteniendo su ira. Sin reflejar matices de expresión, su cara permaneció impasible, pero no le era posible controlar el rubor. Dollar Hyde comprendía perfectamente bien su furia, mientras la observaba con sus fríos ojos amarillos. Sabía que la endeble compasión de Dandrish era para ella como una escupida en su mejilla directamente. Y yo la llevaré, dijo un poco más tarde. No, gracias de todos modos. Reba había pensado que se ofrecería a hacerlo y estaba dispuesto a aceptar, pero no quería que nadie se viera obligado. Al cuerno con Dandrish, al cuerno con su torpeza, llamaría al maldito omnibus. Tenía el camino para el boleto, conocía el camino y podría ir por donde que le diera la gana. Se quedó en el baño de damas un tiempo suficiente, como para que los demás salieran del edificio. El portero la acompañó hasta la puerta. Siguió el cordón de una vereda angosta donde dividía la playa del estacionamiento en dirección a la parada del omnibus, con el impermeable sobre sus hombros, golpeando el borde del cordón con su bastón y tanteando con él la profundidad de los charcos del agua de lluvia. Dollar Hyde observaba desde su furgoneta. Sus sentimientos le producían cierto malestar. A la luz del día eran peligrosos. Durante un instante, el parabrisas, los charcos de agua, los cables de acero iluminados por el sol poniente provocaron un reflejo semejante al de una tijera. El bastón blanco lo tranquilizó. Barrió de su mente la imagen de la tijera y su siniestro reflejo y el pensamiento de la inocencia de Reba lo serenó. Puso en marcha el motor. Reba McLean oyó a espaldas de ella el ruido de la furgoneta. En ese momento se adelantaba hasta quedar junto a ella. —Gracias por la invitación. Ella asintió, sonrió y siguió golpeando el bastón. —Acompáñeme. —Gracias, estoy acostumbrada a tomar el omnibus. —Dandridge es un tonto, acompáñeme. —¿Qué diría otra persona? Reba se detuvo. Lo oyó bajarse del auto. Por lo general, casi todas las personas, sin saber muy bien qué hacer, la agarraban por la parte superior de su brazo. A los ciegos no les gusta quedar desequilibrados por una firme presión en su tríceps. Les resulta tan desequilibrante como pararse en el vacilante platillo de una balanza, como cualquier otra persona no le gusta que los empujen. Dollar Hyde no lo tocó. Al cabo de un instante ella dijo, —Será mejor si lo tomo del brazo. Tenía una larga experiencia con antebrazos, pero cuando sus dedos lo tocaron no pudo evitar sorprenderse. Era tan duro como una baranda de roble. No podía suponer el terrible esfuerzo que le había significado a él permitir que lo tocara. El vehículo parecía alto y grande, rodeada por resonancias y ecos diferentes de un vehículo muy alto. Se sujetó a los rebotes del asiento mientras Dollar Hyde le colocaba el cinturón de seguridad. La tira que partía en diagonal desde el hombro le apremió uno de los pechos. La corrió hasta que quedó cerrada en medio de ellos. Hablaron un poco durante el trayecto. Él podía observarla con toda tranquilidad cuando se detenían ante la luz roja de un semáforo. Reba vivía en el lado izquierdo de un duplex ubicado en una tranquila calle cerca de la Universidad de Washington. —Entre y lo convidaré a una copa. En toda su vida, Dollar Hyde no había entrado ni siquiera a una docena de casas particulares. Durante los últimos diez años había estado solo en su cuarto, en su casa. La de Eileen por un breve momento, la de los Leeds y la de los Jacobi. Las casas de otras personas eran para él algo exótico. Reba sintió mecerse la camioneta cuando él se bajó. Su puerta se abrió. Desde su asiento hasta la vereda había que dar un largo paso. Tropezó ligeramente contra él. Era como chocar contra un árbol. Era mucho más pesado y macizo de lo que había imaginado al juzgar por su voz y sus pisadas. Fuerte y ágil. En Denver conoció en una oportunidad a un zaguero de un equipo de fútbol que vino a filmar una campaña en ayuda de la compañía de unos niños ciegos. Una vez se traspuso a la puerta de su casa, Reba McLean dejó el bastón en un rincón y pareció totalmente liberada. Se movía sin problemas de un lado a otro, poniendo música y colgando su abrigo. Dollar Hyde tuvo que hacer un esfuerzo para convencerse de que era ciega. Lo excitaba saber que estaba dentro de una casa. ¿Qué le pareció un gin tónic? Es suficiente con el agua tónica. ¿Prefiero un jugo de frutas? Agua tónica. No le gusta beber, ¿verdad? No. Venga a la cocina. Abrió la nevera. ¿Qué le parece...? Realizó un pequeño inventario con sus manos. Un pedazo de torta. De nuez con crema. Deliciosa. Perfecto. Sacó una torta sin empezar de la nevera y la puso sobre la mesa. Poniendo las manos hacia abajo, abrió los dedos y los deslizó sobre el borde de la torta, hasta que su circunferencia le indicó que los dedos mayores estaban en el lugar de las nueve y las tres. Luego juntó los pulgares y los acercó a una superficie para ubicar el centro exacto, que enseguida marcó con un escavadientes. Do Alarja trató de iniciar una conversación para que ella no se percatase de que la observaba detenidamente. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en Bider? Ninguna S en esa pregunta. ¿Tres meses? ¿No lo sabía? Me dicen el mínimo posible. Ella sonrió. Probablemente hirió algunas susceptibilidades cuando planeó los cuartos oscuros, pero los técnicos se lo agradecen. Las canillas funcionan y hay muchísimas piletas y desagües. Apoyó el dedo mayor de su mano izquierda sobre el escavadientes, el pulgar sobre el borde de la tartera, y se colocó una tajada de tona, guiando un cuchillo con el índice de la mano izquierda. La miró manipular al reluciente cuchillo. Qué raro poder observar tanto como se le antojara el pecho de una mujer. Cuando se está acompañado de alguien, ¿cuántas oportunidades se tiene de mirar lo que a uno le interesa? Reba se preparó un jean tógnin con bastante jean y pasaron al living. Ella deslizó su mano sobre una lámpara de pie y al no sentir calor la encendió. Tolerhead se comió la torta en tres bocados y se quedó sentado muy tieso en el sofá. Su cabello prolijamente peinado reluciente bajo la luz de la lámpara, sus manos vigorosas apoyadas sobre sus rodillas. Reba apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla y apoyó los pies sobre el diván. ¿Cuándo harán la filmación en el zoológico? Tal vez la próxima semana. Se alegraba de haber llamado al zoológico ofreciendo la filmación con película infrarroja, pues Danbridge era capaz de verificarlo. Es un gran zoológico. Acompañé a mi hermano y a mi sobrina cuando vinieron aquí para ayudarme con la mudanza. Tienen una sección donde se puede tocar los animales. Abracé fuerte la llama. Es una sensación agradable. Pero el olor, Dios mío. Hasta que no me cambié la camisa tuve la impresión de que me seguía una llama. Eso era mantener una conversación. Tenía que decir algo o mandarse a mudar. ¿Cómo llegó Abider? Ah, pues era un avinzo en el Instituto Raker de Denver donde trabajaba yo. Un día que inspeccionaba la pizarra de noticias tropecé con él. Lo que en realidad ocurrió es que Bider tenía que acomodar su sistema de empleos para cumplir con el contrato de defensa. Consiguieron meter a seis mujeres, dos negras, dos mexicanas, una oriental, parapléjica y a mí en un total de ocho solicitudes. Estábamos todas incluidas en por lo menos dos categorías, ¿comprende? Usted resultó una buena adquisición para Bider. Y las otras también. Bider no hace obras de caridad. ¿Y antes de eso? Estaba transpirando un poco. La conversación se hacía difícil, pero en cambio era muy agradable poder mirarla. Tenía buenas piernas. Se había cortado un tobillo al afeitarse. Sintió en sus brazos el peso de sus piernas inertes. Durante diez años después de terminar el colegio, entrenaba a personas que acababan de quedarse ciegas en el Instituto Raker de Denver. Ese, este de aquí, es mi primer trabajo afuera de hecho. ¿Afuera de qué? Afuera, en el ancho mundo. En Raker era todo muy insular. Lo que quiero decir es que preparábamos a personas para vivir en el mundo de los que ven, y nosotros no pertenecíamos a él. Hablábamos demasiado unos con otros. Me dieron ganas de salir y probar durante un tiempo, como me les arreglaba afuera. En realidad, lo que tenía pensado era dedicarme a la terapia del habla. Trabajar con niños que tuvieran problemas del habla y la audición. Supongo que uno de estos días, reconsideraré esa idea. Vacío el contenido de su vaso. Ah, qué tonta. Había olvidado que tengo unos bocadillos de cangrejo que preparó la señora Paul. Son muy ricos. Debería haberse los ofrecido antes que el postre. ¿Quiere probarlos? Ajá. ¿Usted cocina? Una pequeña ruga apareció en su frente. Se dirigió a la cocina. ¿Qué le parece un poco de café? Ajá. Comentó los precios de la comida, pero no obtuvo respuesta. Volvió al living. Se sentó en el diván y apoyó los codos sobre sus rodillas. ¿Qué le parece si discutimos algo brevemente? Así nos lo sacamos de encima. Silencio. Hace rato que no dice nada. En realidad, no ha dicho nada desde que mencioné la terapia del habla. Su voz era suave, pero firme. No reflejaba ningún dejo de compasión. Lo entiendo perfectamente. Usted habla muy bien. Y porque yo le escucho, la gente no pone atención. Me preguntan todo el tiempo qué, qué. Si no quieren hablar no importa. Pero espero que lo haga. Porque puede hacerlo. Y me interesa lo que tenga que decir. Ajá. Eso es bueno. Dijo Dollarhead suavemente. Evidentemente, este pequeño discurso era sumamente importante para ella. ¿Estaría invitándola a unirse a ella y a la chica parapléjica en el club de las dos categorías? Se preguntó para sus adentros cuál sería la segunda categoría en la que él estaba incluido. Su próxima frase le resultó increíble. ¿Puedo tocarle la cara? Quiero saber si sonríe o si está frunciendo el ceño. Irónicamente agregó. Quiero saber si debo callarme la boca o seguir hablando. Levantó la mano y esperó. ¿Cómo se las arreglaría si le arrancaran los dedos de un mordisco? Pensó Dollarhead. Aún con su dentadura, de todos los días podría hacerlo con la misma facilidad que si la mordiera una galleta. Si se apoyaba fuertemente sobre sus talones, recostándose con todo su peso contra el respaldo del sofá y la sujetaba con ambas manos de la muñeca, le sería imposible separarse de él a tiempo. Crunch, crunch, crunch. Tal vez le dejaría el pulgar para medir las tortas. Sujetó a la muñeca de Reba con el pulgar y el índice y dio vuelta su bonita y estropeada mano a la luz. Tenía muchas cicatrices pequeñas y varios raspones y rasguños. Una pequeña cicatriz en el dorso, tal vez de una quemadura. Demasiado cerca de su propia casa, muy al principio de su transformación, no estaría más allí para que él pudiera mirarla. No debía de saber nada sobre él, puesto que le había hecho ese pedido. No debía de haber andado chismorreando. Debe aceptar mi palabra de que estoy sonriendo, le dijo, sin problemas con la S. Y era cierto que se esbozaba una especie de sonrisa que permitía apreciar su perfecta dentadura de uso diario. Dejó caer la mano de Reba sobre sus faldas. La mano se apoyó sobre el muslo entrecerrado. Los dedos se deslizaron sobre la tela con una mirada esquiva. —Creo que el café está listo —dijo Reba. —Me voy. Tenía que irse a su casa para desahogarse. Ella sintió. —No quise ofenderlo. —No. No se movió del diván y esperó hasta oír el ruido de la cerradura para tener la certeza de que se había marchado. Reba McLean se preparó otro gin tonic, puso unos discos de Segovia y se acurrucó en el sofá. El cuerpo de Dollar Hyde había dejado una marca profunda y tibia en el almohadón. Rastros de su persona impregnaban el aire. La cera de los zapatos. Un cinturón nuevo de cuero. Una buena loción para después de afeitarse. ¡Qué hombre tan impenetrable! Había oído solamente unos pocos comentarios sobre él en la oficina. De Andridge conversando en uno de sus adolones y refiriendo a él como ese hijo de desgraciados. Para Rebeca era muy importante la intimidad. Nunca había gozado de intimidad de niña y aprender a desenvolverse después de haber perdido la vista. Y ahora en público jamás podía tener la certeza de que no la estaban observando. Por eso le atraía a Dollar Hyde su celo en lo privado. Ella no había sentido el menor indicio de simpatía por parte de él y eso era bueno. Como lo era también el gin. De repente la música de Segovia resultó pesada. Puso los cantos de las ballenas. Tres duros meses en una ciudad nueva. El invierno por delante tratando de encontrar el cordón de la vereda cubierto por la nieve. Reba McLean de piernas esbeltas y valiente. Exacraba autocompacción. No lo toleraba. Tenía conciencia de una faceta de resentimiento por su invalidez. Y al no poder librarse de ella trataba de utilizarla. Para impulsar sus ansias de independencia. Reforzar su determinación de obtener lo más posible en cada día. A su modo, era dura. Sabía que tener fe en cualquier clase de justicia natural era una quimera. Y si era lo que hiciera, acabaría igual que todo el mundo. De espaldas a la cama con un tubo en la nariz preguntándose. ¿Será esto todo? Sabía que nunca podría ver la luz. Pero podía tener otras cosas. Había otras cosas para disfrutar. Había gozado ayudando a sus alumnos. Un gozo intensificado. Por la certeza de que no se recompensarían ni castigarían por ayudarlos. Al hacerse de amigos, siempre se cuidaba de la gente que fomentara la dependencia y se nutría de ella. Se había relacionado con alguna gente así. Los ciegos los atraen y ellos son sus enemigos. Relaciones. Reba tenía conciencia de que era físicamente atractiva para los hombres. Dios bien sabía que muchos de ellos arriesgaban un toqueteo cuando la tomaban por el brazo. Le gustaba mucho disfrutar de la intimidad. Pero años atrás había aprendido algo fundamentalmente sobre los hombres. La mayoría de ellos tienen pánico de acarrear con un lastre. Y en su caso, esa era la aprehensión de la que se veía aumentada. No le gustaba que un hombre entrara y saliera de su cama como si tú estuvieras robando pollos. Ralph y Mandy vendrían a buscarla para llevarla a comer. Le encantaba lamentarse cobardemente de que estaba tan castigada por la vida que era incapaz de amar. El precavido Ralph se lo repetía demasiado a menudo y eso la irritaba. Ralph era divertido, pero ella no quería sentirse su dueña. No quería ver a Ralph. No tenía ganas de conversar ni de oír las pausas en las conversaciones de los que estaban junto a ellos mientras los observaban comer. Sería tan lindo ser deseada por alguien que tuviera el coraje de ponerse el sombrero y marcharse, o quedarse si se le daba la gana, y que le reconociera a ella misma por derecho. Alguien que no se preocupara por ella. Francis Dollar Hyde. Tímido, con un cuerpo de un atleta y nada de tonterías. Nunca había visto ni tocado un labio partido y no tenía sensaciones visuales con el sonido. Se preguntaba si Dollar Hyde pensaría que ella lo comprendía fácilmente porque los ciegos oyen mucho mejor que nosotros. Esa era una creencia generalizada. Tal vez debería haberle explicado que no era cierto. Que los ciegos sencillamente ponen más atención a lo que escuchan. Había tantos conceptos erróneos respecto a los ciegos. Se preguntaba si Dollar Hyde compartía la creencia popular de que los ciegos tienen un espíritu más puro que el resto de las personas. Que en cierta forma están santificados por su mal. Sonrió para sus adentros. Eso tampoco era cierto.